General, nos atacan las naves enemigas ¡Demonios! ¡Prendan los escudos de campo magnético! ¡Prendan los escudos de campo magnético! ¡De acuerdo! ¡Prendan los escudos de campo magnético! ¡De acuerdo! ¡Prendan los escudos de campo magnético! No lo puedo creer, lo haré yo ¡Oh no! ¡Han perdido sus escudos magnéticos! ¡No! ¡Alfa 15! ¡Responde! ¡Responde! ¡No! ¡Me dieron! ¡Regresaré, Capitán Piraneta! ¡Y me vengaré! ¡Berni! ¡Berni! ¿Estás bien? ¡Qué onda! ¡No manchito! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te estabas moviendo mucho! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo chido! ¡No manches! ¡Soñé bien loco! ¡Soñé que la Tierra tenía así como un escudo invisible bien chido! ¡Órale! ¡Qué padre! No, pues con razón. No es porque estás escribiendo el guión del campo magnético. ¡Ah! ¡Neta! ¡Me quedé jetón! Bueno, pues apúrate con eso porque ya tenemos que grabar. ¡Venga! ¡Suscríbanse! Cuando se formó el sistema solar no había más que gas y polvo alrededor del sol, girando en forma de disco. Poco a poco este material fue chocando entre sí debido a la gravedad y así fueron haciendo los primeros planetas. Que al principio no eran más que esferas de roca incandescente girando alrededor del sol. Pero con el tiempo los materiales de la Tierra se fueron dividiendo en diferentes capas. Lo más denso se fue hasta el centro formando el núcleo y en la parte superior quedaron los materiales que conforman al manto y la corteza. De esa forma elementos como el hierro y níquel formaron el núcleo de nuestro planeta. Un núcleo vivo que escondería un poderoso secreto que los humanos descubriríamos hasta miles de millones de años después. Los chinos fueron probablemente los primeros en descubrir el campo magnético hace más de 2000 años. Al principio se dieron cuenta de su existencia por artefactos que usaban para adivinar el futuro. Estos artefactos estaban hechos de un mineral magnético encontrado naturalmente en la superficie de la Tierra, llamado magnetita. Que al ponerlo sobre una vasija flotando en el agua se movía solito. Pero bueno, seguramente se dieron cuenta que dichos artefactos siempre se alineaban hacia el mismo lado. Y así fue como se dieron cuenta que debía haber algo más que estaba haciendo que sus artefactos se alinearan hacia la misma dirección. Y sí, ese algo más era el campo magnético. Y esa dirección hacia donde se alineaba era hacia la dirección de las líneas de campo, que salen del sur de la Tierra y van hacia el norte. Fue así como descubrieron varias características del campo magnético. Como que el norte magnético y geográfico no están exactamente en el mismo punto. Y que el norte magnético se mueve con el tiempo. O sea, neta que estos cuates lo descubrieron todo. Y de hecho, fue hasta mucho después que empezaron a usar artefactos imantados. O sea, brújulas. Para guiarse en la navegación. Pero investigaciones recientes indican que la cultura olmeca en Mesoamérica podría haber inventado dichos artefactos mucho antes que los chinos. Alrededor del año 1400 antes de nuestra era. Es decir, mil años antes. Pero se especula que nunca se usó para la navegación, sino para fines decorativos y de observación astronómica. De cualquier forma, los procesos de la Tierra habían dispersado por ahí estas rocas naturalmente imantadas. Que servirían como las primeras pistas de un rompecabezas que eventualmente nos llevaría a entender el campo magnético de la Tierra. La brújula llegó a Europa hasta el siglo XII. Lo que resultó muy útil para todos los viajes de exploración y conquista. Para el siglo XVI, ya se habían recolectado más datos que permitían corregir las brújulas para tomar en cuenta el error entre el norte magnético y geográfico. Además, también descubrieron que la aguja de la brújula tenía diferentes inclinaciones respecto al piso dependiendo de la latitud. Más cerca del ecuador, la aguja está completamente paralela a la superficie de la Tierra. Pero conforme te acercas a los polos, la aguja se inclina cada vez más tratando de seguir las líneas de campo. De hecho, si te pararas en el polo norte o sur con una brújula, la aguja tendería a formar un ángulo de 90 grados completamente respecto al piso. Ya que las líneas de campo entran y salen por el polo norte y sur respectivamente. Con todas estas evidencias, la conclusión era clara. El campo magnético experimentado en la superficie del planeta provenía debajo de nuestros pies. Justo eso fue propuesto en los años 1600. Bueno, no, no solo había un sistema racial de esclavitud impuesto por los países imperialistas. Que por cierto, gran parte de ello lo permitió el perfeccionamiento de la brújula. Sino que también, en esos años, William Gilbert publicó su libro de magnete. Donde concluía que la Tierra era un imán permanente enorme. ¿Pero cómo era este gigantesco imán bajo nuestros pies? ¿Tan solo era una gigantesca roca de magnetita que generaba el campo magnético? Esto era imposible por muchas razones. Empezando porque en 1635, Henry Gellibrand demostró contundentemente que el campo magnético cambiaba con el tiempo. Por lo que no podía estar generándolo un imán estático. A finales del siglo XVII, Edmond Halley, sí, el mismo que le dio el nombre al cometa Halley. Sugirió que dichos cambios en el campo magnético podían deberse a que éste lo generaba el núcleo de nuestra Tierra. Cosa que fue probada matemáticamente hasta un par de siglos después por el físico-matemático Carl Friedrich Gauss. Quien utilizó una descomposición armónica esférica, o sea, un resto de matemáticas. Para demostrar de una vez por todas que el campo se generaba en el núcleo de nuestro planeta. Para finales de 1800, vinieron los experimentos de Pierre Curie, quien usó una vela y un imán para demostrar que un pedazo de hierro deja de ser atraído por un imán si éste se calienta lo suficiente. Esta temperatura, por encima de la cual los objetos pierden sus propiedades magnéticas, se le llama punto de Curie. Y eso representa un problema para la propuesta de que el núcleo sólido de la Tierra fuera un imán gigante, ya que el núcleo está tan caliente que sería imposible que mantuviera sus propiedades magnéticas. Pero tenía que haber alguna explicación para todo esto de los cambios en el campo magnético. En los siglos 19 y 20 había un gran furor por entender el magnetismo terrestre. Esta época estuvo llena de exploraciones hacia el polo norte, muchas de ellas mortales y de varios años. También hubo muchos geólogos que realizaron mediciones de minerales magnéticos en rocas del pasado. Esos minerales se alinean al campo magnético de la Tierra en el momento en que la roca se forma, por lo que dan información muy clara de todas las veces que el campo magnético ha sido revertido en el pasado. Es decir, que el polo norte y el polo sur magnético cambian de lugar. Toda esta evidencia, junto con los estudios del interior de la Tierra, dieron pie a la teoría de que el núcleo externo de la Tierra estaba en estado líquido y el movimiento de ese fluido, rico en hierro y níquel, generaba el campo magnético. Este proceso se debe a que la electricidad y magnetismo son dos fenómenos íntimamente relacionados. Siempre que haya una corriente eléctrica, habrá un campo magnético. Por ejemplo, si enrollas un cable de cobre y lo conectas por ambos extremos a una batería, estarás generando también un campo magnético, por lo que si le acercas un imán, tu cable enrollado comenzará a girar, generando lo que se conoce como un dínamo. En el interior de la Tierra pasa algo parecido, pero la corriente eléctrica se da porque el núcleo externo fluido, compuesto principalmente de hierro y níquel a altísimas temperaturas, es un material conductor en constante movimiento debido al proceso de convección, que se organiza en forma de churritos gracias a la fuerza de Coriolis dada por la rotación del planeta. Todo esto genera el inmenso campo magnético de nuestro planeta. A esto se le conoce como geodinamo y es uno de los sistemas geofísicos más complejos de estudiar e incluso hasta hoy en día no lo entendemos por completo. Se estima que en la actualidad el campo magnético se está debilitando, lo que usualmente significa que va a revertirse. Pero no se paniquen mis planetarios porque en los últimos 100 años solo se ha debilitado en un 5% y tendrían que pasar otros 1500 años para que el campo magnético en verdad sufriera cambios drásticos o incluso llegara a revertirse. Pero esto no siempre sucede. Ha habido ocasiones en los que después de un periodo de debilitación otra vez el campo magnético regresa a las condiciones normales. Además de que el polo norte magnético ha migrado a una velocidad de aproximadamente 10 km por año. En 1900 se encontraba al norte de Canadá y ahora está en medio del círculo ártico, pero se estima que se vuele la barda hasta Siberia. Pero además de estos datos curiosos, ahora que ya no estamos en esas épocas de navegación a la antigua ni necesitamos una brújula para guiarnos en las expediciones a la montaña, ¿realmente para qué nos sirve el campo magnético? Aunque no lo creas, nos sirve como un escudo protector contra las partículas cargadas provenientes del sol que de no ser por el campo magnético penetrarían directamente a la tierra y podrían causar afectaciones directamente a nuestros cromosomas. De hecho, hay veces de gran actividad solar en que ocurren grandes llamaradas que llegan hasta la tierra y forman lo que conocemos como tormentas solares en las que se pueden dañar las telecomunicaciones, las plantas eléctricas, sistemas de navegación y hasta podría destruir satélites. De hecho, son estas partículas provenientes del sol las que son desviadas por el campo magnético terrestre y llevadas cerca de los polos donde chocan con las partículas en nuestra atmósfera y producen luz formando las maravillosas auroras boreales. Y no, no solo los humanos estamos obsesionados con el magnetismo terrestre. También hay muchos animales que pueden sentirlo y utilizan el campo magnético para ubicar su posición en el planeta tierra e incluso guiarse cuando hacen migraciones. Algunos de ellos son pájaros, hormigas, tortugas y hasta mamíferos terrestres, los cuales cuentan con magnetorreceptores, pero estos siguen siendo investigados y aún no se logra entender con totalidad. Y es así como este campo magnético que se genera en lo más recóndito e inaccesible de nuestro planeta tiene implicaciones en la superficie de la tierra y hasta más allá de la atmósfera. Es una de las pocas cosas en la tierra que tiene implicaciones en todas las capas de la tierra y a todas las escalas, así como en los seres vivos. Entenderlo mejor nos ayudaría a entender mejor a nuestro planeta y a nosotros mismos y lo intrínsecamente conectados que estamos con los procesos terrestres. Busca en tu casa en el rincón más olvidado, seguro tienes una brújula o hazla tuya en tu casa magnetizando una aguja y poniéndola sobre un corcho flotante. Cuéntanos en qué latitud estás y qué tanto la brújula está inclinada hacia abajo o si apunta hacia donde creías que era el norte. Eso fue todo por hoy, yo soy Raisa Pila reportando desde el núcleo de la tierra y yo Bernie Bastien, tu Capitán Planeta y esto fue Planeteando. Gracias por vernos queridos planetarios, recuerden suscribirse, dale like a nuestro canal y compartir este video. Nos vemos en la que sigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!